yo pienso que como en todos los programas debemos de escuchar la versión directa de las cosas no así debería de ser hola gustavo adolfo infante cómo estás bien me da gusto conversar contigo este gracias por tomarme la llamada nos habíamos puesto de acuerdo hace ratito y me da gusto poder tenerte en el programa porque yo no sé gustavo si te queda claro que has puesto la nota más impactante del 2021 hasta el momento en la mesa afortunadamente tuve la oportunidad de la suerte de poder hacerla porque yo soy de la idea que la exclusión es de quien la trabaja y esa ésta me costó muchísimo trabajo tengo años siguiendo la persiguiendo la hemos pasado por duras por maduras por insultos por enojos de fría sofía contigo finalmente tuve la suerte de lograrla entrevistas a fría sofía te da unas revelaciones muy impactantes muy fuertes que hoy han sido retomadas por todos los medios nacionales e internacionales estamos hablando que ella está denunciando tocamientos de su abuelo cuando tenía sólo cinco años de edad correcto correcto es durísimo gustavo no me cuento a ti a todo tu público que esto lo hicimos en miami el 26 27 de marzo sábado a las 10 y media de la mañana en una terraza que se llama salvaje en toda la terraza estaba cerrada éramos los únicos fría sofía que te habla compañero camarógrafo miguel nava y se acabó entonces cuando me empieza a contar todo esto alejada la boca se me empieza a explicar un mundo por ello salivar y para poder salivar y continuó la entrevista la tierra toda pastosa del impactado que estaba o sea yo soy papá que tengo un eje de 16 años además me puse un segundo a pensar si algún tío abuelo primo maestro la la tocada de esa manera pues soy capaz de matarlo entonces me me convertí un poco en fría sofía en ese momento digo no me convertí pero tuve una gran empatía con ella claro que me parece terrible a alejandro lo que me estaba contando y luego como como la vio la un cuate x que no sabe ni quién es de los supuestos amantes de su mamá que agarraba en los conciertos que entrar a su habitación y uno de ellos después de manosearla de tocarla la viola en una menor de edad imagínate nada más infancia es destino imagínate el destino que ha tenido esta mujer no claro ayer me llamó la atención en tus palabras algo que quiero que quiero preguntar te decías no podía dormir después de la confesión porque gustavo porque es muy fuerte es muy fuerte todo lo que esta chava ha vivido tocamientos yo me tengo mi palabra que toda esta semana me he estado despertando 34 de la mañana sobresaltado recordando las palabras de el supuesto hecho de que entraban a una habitación un fulano al que había encontrado alejandro en un concierto y estaba con ella y alejandra dormida o drogada o borracha y después de eso violaban a la niña imagínate nada más o sea es algo que me yo no puedo ver cosas de mucha violencia no no puedo ver sangre hay muchas cosas que no puedo ver y entre ellas el abuso infantil es algo que no te aleja tengo varias preguntas directas y contundentes y sé que me las vas a responder porque así así sucede siempre cuando nos comunicamos la primera que opinas de que flor rubio no te está queriendo dar crédito y reconociendo tu entrevista no en la mañana cuando habla del tema dice en una entrevista como si fuera algo ahí no se echan el aire pero no por una persona con nombre y apellido pues mira me parece híjole no no quiero esternar un punto un punto de vista pero con este programa de teo azteca venga la alegría he venido yo con varios problemas porque llevan varios días retomando cosas de un programa de primera mano y no dan crédito también información para todos los que se digan oye salió en imagen televisión en programas de primera mano o lo hizo Gustavo o lo hizo Mónica en la hoguera digo yo cuando si algún día llegan los medios una exclusiva y yo tuviera la necesidad de tomar la vida en el matutino de azteca de venga la alegría pasó esto pero bueno pues allá ellos no segunda pregunta en el mismo programa de venga la alegría dicen que no van a tocar tanto el tema de Frida con Enrique Guzmán porque es un problema en lo familiar yo lo interpreto como un silencio por parte de azteca porque Alejandra tiene contrato ahorita con ellos ¿tú qué opinas? como una censura claro yo lo veo como una censura digo es un delito lo que supuestamente hizo el señor Enrique Guzmán con una menor de edad yo creo que por la edad de Guzmán ya no iba a la cárcel ni nada pero finalmente yo creo que eso se tiene que hablar y se tiene que decir y más que lo dice ella ella es la que lo dice no no soy yo yo me llevé un guión yo sé que Guzmán está muy enojado conmigo yo creo que era un estúpido y que se arrepentió de haber estrechado mi mano y que siempre me ha dado respeto yo también le he dado respeto siempre al señor Guzmán toda la vida y lo respeto y los mido pero tampoco me puedo callar ante un delito de esa naturaleza ahí va mi siguiente pregunta relacionada justamente con lo que Enrique Guzmán dice túicas obviamente y es un compañero que con el que has trabajado Víctor Hugo Sánchez este periodista el hijo de vecino en su libro en su libro él narra como en algún momento Enrique Guzmán lo encañonó con un arma tienes miedo que te pueda pasar algo así con Enrique Guzmán este no pues hay que tener precaución ¿no? porque el señor Enrique Guzmán anda armado y es una persona violenta este el día de ayer mamá muy preocupada era cumpleaños de Gilberto Barrera ayer mi querido Gil es director de TV Novel en todos los Estados Unidos de Cenando me hablo mamá muy preocupada Gustavo contrata seguridad porque Enrique es que este tú tengo la o sea yo no hice nada quien lo dijo fue su fue su nieta yo ni estuve ahí querido amigo entiendo eso entiendo que eres el el entrevistador entiendo que la historia no es una no es que tú editorializaste e interpretaste la noticia sino que la respuesta en una entrevista fue clara y contundente pero aún así Gustavo estás enfrentándote aún a una persona sumamente violenta y que puede tomar cartas en el asunto no de la mejor manera exactamente yo sé que Guzmán es muy violento y andaré con cuidado espero no encontrármelo y este y si hay que hablar con precaución y ver si no no lo persiguen a uno porque Enrique Guzmán es capaz de no sé de qué otra pregunta se habla de que hoy en ventaneando Pati Chapoy podría tener a Enrique Guzmán crees que tratarán de decir que Frida Sofía está loca crees que tratarán de limpiar la imagen de Enrique Guzmán yo creo que es lo más lógico que harán así como quisieron también limpiar la imagen de Vicente Fernández cuando estaba toqueteando a las muchachas con las fotos un viejito mano larga ¿no? un viejito morboso mano larga y por eso Vicente Fernández está muy enojado conmigo porque yo dije esto que yo no estaba de acuerdo con lo que él hacía uno se va a equivocar entre un seno y la cintura de la persona ¿verdad? claro entonces en ese programa le quisieron limpiar la imagen pero yo lo que te puedo decir es que las últimas tres entrevistas largas largas y muy profundas con Alejana Guzmán las he tenido yo y la próxima semana vamos a confrontar en de primera mano las declaraciones de Alejana Guzmán con las declaraciones de Frida Sofía para encontrar las coincidencias y las enormes diferencias y además el día de hoy Frida Sofía en una cuarta entrega que tenemos en de primera mano habla del cárcel de su mamá, de los maridos de la mamá, de los polímeros de la mamá, de las adicciones del tío cuando ella tenía cinco años Alejandra dice ella que fumaba marihuana y le había apuntado el humo en la cara de todo esto y mucho más es la cuarta entrega, cuarta y quinta entrega del día de hoy de Frida Sofía, amigo, en de primera mano dos puntos más importantes Gustavo ¿qué opinas hoy de Enrique Guzmán? ¿cuál es tu opinión como persona de Enrique Guzmán? es una persona de carácter muy fuerte no sé, yo no quiero decir si es capaz de haber hecho esto pero me parecería abominable si es que lo hizo no tiene nombre no tiene nombre no tiene nombre es un delito, es un delito, no tiene nombre y yo no puedo consecuentar este tipo de acciones si es que la situación guzmán y la más importante de todas las preguntas dime cuándo y cómo vamos a ver esta entrevista sin edición de Frida Sofía el sábado, amigo, este sábado a las nueve de la noche tiempo del centro de México a través de imagen, televisión en el minuto que cambió mi destino es completita, de principio a fin Chucho Gallegos me da a mi Chucho Gallegos me manda un mensaje me dice Chicuelo he visto por pedacitos de entrevistas pero no le agarro el sabor dime cuándo pasa yo sé que Chucho Gallegos te escucha así que Chucho Gallegos a través de Alejandro Zuniga en vivo le digo que el sábado a las nueve de la noche a todo tu público también, amigo perfecto muchísimas gracias Gustavo por esta entrevista gracias por responder mis preguntas y seguiremos viendo esta impactante entrevista de Frida Sofía te mando mi cariño Alejandro Zuniga y mi respeto sabes que eres un joven comunicador pero admiro tu trabajo y admiro sobre todo lo prudente y centrado que eres un abrazo fuerte gracias buenas tardes gracias ahí escucharon ustedes a Gustavo Adolfo Infante como lo dije creo que es importante entrevistar a quien ha generado esta bomba yo creo la noticia más fuerte de lo que va del 2021 en cuestión de espectáculos producer pero hay más y todavía está aún hay más dice Raúl Velasco decía Raúl Velasco hay algo mucho más impactante que es lo que ha estado circulando esta mañana en el Twitter siempre decimos aquí cuando sucede algo siempre hay un tweet siempre hay un video siempre hay una declaración a la cual ir a retomar y resulta que los tuiteros que además es el público el que finalmente está haciendo esto ha ido a buscar material inédito sobre lo que decía Enrique Guzmán y cómo habla sobre las mujeres